Con 13 equipos inició el torneo Relámpago, que otorgará un cupo a la tercera Copa Élite de Fútbol de Salón, que se llevará a cabo del 29 de enero al 3 de febrero en nuestro municipio. Mientras que el Coliseo Oscar Jaramillo Zuluaga se pone a punto para acoger a los mejores combinados del país. Estamos ya pues en las eliminatorias de escoger el equipo por Sevilla, nos va a representar, son 16 equipos que participan, incluido la Selección Colombia. Colombia es, diría yo, uno de los torneos de más alta calidad que se da en Colombia y lo vamos a hacer en el municipio de Sevilla. Agradecer pues también a Jorge Palacios por toda la organización que está haciendo, a las personas que se nos han vinculado, los permisos que se lograron a nivel nacional para poder estar haciendo en el municipio de Sevilla esta versión de la Copa Fútbol de Salón Sevilla nos une. Igualmente estamos acondicionando el Coliseo, lo estamos pintando. Ya habíamos hecho una intervención para organizarlo para el pasado concurso nacional de música de carrilera, pero en este momento estamos organizando la cancha, está quedando a tope. Que disfruten un espectáculo de la mayor calidad, un espectáculo en familia, buscando que los sevillanos utilicen el tiempo libre en lo que lo tienen que utilizar, que inviten a sus hijos y lógicamente promover el tema del deporte en el municipio de Sevilla. El equipo humano y técnico del canal Viva Visión está listo para llevar en directo hasta sus hogares todas las incidencias de tan importante torneo.